El Marchena Balompié afronta su nueva temporada con ilusión y con el deseo de volver a contar con el apoyo de su afición tan necesario para conseguir buenos resultados deportivos. De esta manera ha puesto en marcha un año más su campaña de captación de socios con la venta de los carnés para esta temporada al precio único de 10 euros y que se puede conseguir en diferentes establecimientos. Bajo el lema de Soñemos Juntos, el Club Blanco espera hacer un buen papel en Tercera Andaluza en la temporada 2023-2024 de la que ya se conoce su calendario y que se iniciará el 24 de septiembre en casa frente al club de fútbol Comarca Los Alcores. Luego jugará dos partidos fuera de casa, el primero contra Lecija Balompié. La liga se extenderá hasta el 19 de mayo en el último partido en casa que será frente a la Jara.